Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hola chicos y chicas, hoy hablaremos acerca de la sal y el sodio. ¿Sabes la diferencia entre estos dos? Toda esta información está basada en evidencia científica. Antes de empezar, no te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas notificaciones al instante de que suba un video nuevo. Así no te perderás de toda esta información tan interesante. También si te gusta lo que hago, por favor regálame un me gusta. Eso me ayuda demasiado. Gracias. Ok, empecemos. Todos conocemos lo que es la sal, pero ¿has oído acerca del sodio? La sal se compone mayormente de dos minerales, sodio y cloruro. La sal tiene aproximadamente un 40% de sodio y un 60% de cloruro. Así que la diferencia entre la sal y el sodio es que la sal es la que comúnmente usamos cuando cocinamos y el sodio es un mineral el cual la sal tiene. El cuerpo humano requiere una pequeña cantidad de sodio para conducir los impulsos nerviosos, contraer y relajar los músculos y mantener el equilibrio adecuado de agua y minerales. Ahora que ya sabemos que el sodio es necesario para el cuerpo y que necesitamos solamente pequeñas cantidades, tal vez te preguntas, ¿cuál es la cantidad recomendada de sodio que debemos consumir diariamente? Se estima que necesitamos unos 500 miligramos de sodio diariamente para estas funciones vitales. Existen recomendaciones acerca de los límites del consumo de sodio. La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda no más de 2,300 miligramos de sodio por día y que un límite ideal de no más de 1,500 miligramos de sodio por día para la mayoría de los adultos. La mayoría de las personas consumen cantidades excesivas de sodio. Por ejemplo, la mayoría de los estadounidenses consumen al menos 1.5 cucharaditas de sal por día o alrededor de 3,400 miligramos de sodio, que contiene mucho más de lo que necesita nuestro cuerpo. Otro dato impresionante es que prácticamente todos los adultos del planeta consumen demasiada sal. Investigadores de la Universidad de Tufts determinaron un promedio de 3.95 gramos o 3,950 miligramos de sodio consumidos por persona por día, casi el doble de los 2 gramos diarios o 2,000 miligramos diarios de sodio recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Definitivamente las personas alrededor del mundo consumen demasiado sodio. Pero, ¿qué pasa cuando se consume cantidades altas de sodio? Demasiado sodio en la dieta puede provocar presión arterial alta, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. También puede causar pérdidas de calcio, parte del cual puede extraerse del hueso o los huesos. Es preocupante que la alta ingesta de sodio y otros hábitos alimenticios no saludables contribuyen grandemente a varios problemas de salud que pueden prevenirse. Ahora, es importante mencionar que la sal es una fuente principal de sodio y que algunos alimentos contienen sodio de forma natural. Estos incluyen todas las verduras y productos lácteos, carne incluyendo los mariscos. Si bien estos alimentos no tienen una gran cantidad de sodio, comerlos aumenta el contenido general de sodio del cuerpo. Por ejemplo, una taza o 237 mililitros de leche baja en grasa tiene alrededor de 100 miligramos de sodio. Aunque las verduras y también algunas frutas contienen naturalmente sodio, estas contienen niveles muy bajos de este mineral. Y aparte, están cargadas de nutrientes que favorecen grandemente al cuerpo. Las frutas y verduras frescas y congeladas generalmente contienen bajas cantidades de sodio. Por ejemplo, una porción de media taza de remolacha o betabel brinda solo 65 miligramos de sodio. La remolacha también mejora la salud con hierro, potasio y folato. El brócoli tiene solo 15 miligramos de sodio por media taza. La carne y productos de origen animal, como la leche, contienen cantidades de sodio naturalmente. Por ejemplo, una taza de pollo o 140 gramos de este tiene alrededor de 114.8 miligramos de sodio. Un bistec o 251 gramos de carne de res tiene alrededor de 145.6 miligramos de sodio. Una taza de leche entera tiene alrededor de 104.9 miligramos de sodio. Aparte de que existen alimentos que contienen naturalmente sodio, existen alimentos procesados que se les agrega sal por sabor o para preservarlos, como las carnes frías, botanas y diferentes tipos de quesos. Por ejemplo, tan solo una rebanada de queso tipo americano tiene alrededor de 467.9 miligramos de sodio. Eso es bastante sodio en tan solo una rebanada. Una rebanada de tocino tiene alrededor de 137.4 miligramos de sodio. Usualmente las personas comen más de una rebanada. En tres rebanadas de tocino se encuentra 412.2 miligramos de sodio. ¡Wow! En una rebanada de jamón se encuentra alrededor de 362 miligramos de sodio. Impresionante como sin darnos cuenta podríamos estar consumiendo cantidades excesivas de sodio. Tú puedes ver las cantidades de sodio en productos empaquetados. Toda esa información se encuentra en la información nutricional de los paquetes. Es importante ver cuánto sodio tiene la cantidad del producto especificada para tener una idea clara del sodio que se consume. Por ejemplo, en esta etiqueta vemos que tan solo una rebanada de pan tiene 170 miligramos de sodio, u 8% de sodio recomendado diariamente. Así que dos rebanadas de este pan tiene 340 miligramos de sodio o 16% de sodio recomendado diariamente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cuyas siglas en inglés son CDC, nos muestran un ejemplo de la cantidad de sodio que se puede encontrar en un sándwich. Las dos rebanadas de pan aportan 400 miligramos de sodio. Una cucharadita de mostaza aporta 120 miligramos de sodio. La lechuga aporta tan solo 2 miligramos de sodio. Una rebanada de queso aporta alrededor de 310 miligramos de sodio. 6 rebanadas delgadas de jamón de pavo aportan alrededor de 690 miligramos de sodio. Todo esto sumado nos da una cantidad de 1,522 miligramos de sodio en tan solo un sándwich. Eso es más de la mitad de sodio del límite recomendado, que es entre 2,000 miligramos a 2,300 miligramos de sodio. Esta es una muestra clara de cómo varias personas consumen cantidades grandes de sodio sin darse cuenta. Aparte, varias personas pueden abusar del uso de sal en comidas, lo que incrementa aún más el consumo diario de sodio. Aunque el sodio es necesario en pequeñas cantidades, al consumirlo en exceso provoca significativamente varios problemas de salud. En la mayoría de las personas, los riñones tienen problemas para mantenerse al día con el exceso de sodio en la sangre. A medida que se acumula el sodio, el cuerpo retiene agua para diluir el sodio. Esto aumenta tanto la cantidad de líquido que rodea las células como el volumen de sangre en el torrente sanguíneo. El aumento del volumen de sangre significa más trabajo para el corazón y más presión sobre los vasos sanguíneos. Con el tiempo, el trabajo y la presión adicionales pueden endurecer los vasos sanguíneos, lo que provoca presión arterial alta, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. También puede provocar insuficiencia cardíaca. Algunos consejos prácticos para reducir el exceso de sodio en las comidas son Conoce tu límite de sodio Pregúntale a tu médico cuánto sodio está bien para ti. La guía general es Los adultos y adolescentes a partir de los 14 años deben limitar su consumo de sodio a no más de 2,300 miligramos de sodio al día. Los niños de 9 a 14 años no necesitan más de 1,800 miligramos de sodio al día. Los niños de 4 a 8 años no necesitan más de 1,500 miligramos de sodio al día. Y los niños de 1 a 3 años no necesitan más de 1,200 miligramos de sodio al día. Compra alimentos bajos en sodio La mayor parte del sodio que comemos no proviene de nuestros saleros. El sodio se encuentra en casi todos los alimentos procesados y preparados que compramos. Incluso en los alimentos que no saben salados, como el pan o algunos tipos de tortillas. Cuando vayas de compras, limita estos alimentos con alto contenido de sodio o busca versiones bajas en sodio. Revisa la etiqueta. Usa la etiqueta de información nutricional para verificar la cantidad de sodio en los alimentos y compara diferentes opciones. Haz cambios saludables. Cambia los alimentos que son más altos en sodio por opciones más saludables. Cocina más en casa. Hacer tus propias comidas es una excelente manera de comer menos sodio porque tú tienes el control de lo que se incluye en tus alimentos. Y por último, agrega más potasio a tu dieta. Reemplaza los alimentos con alto contenido de sodio por alimentos con alto contenido de potasio. Comer alimentos con potasio puede ayudar a bajar la presión arterial. Ok, hoy aprendimos acerca de la sal y especialmente del sodio. Te recomiendo ver mi video acerca del yodo y la importancia de este, ya que tiene que ver con la sal, especialmente la yodada. Muchas gracias por ver este video. Espero que esta información haya sido de utilidad. Antes de continuar, quiero dar un agradecimiento especial a Agustín Ortiz y Yasmín Rodríguez. Ellos obtuvieron una membresía en este canal. Muchas gracias por el apoyo. Si quieres que tu nombre aparezca en mis videos, tener acceso temprano a estos y apoyarme para hacer más videos, puedes obtener tu membresía también en este canal. Tan solo tienes que darle clic al botón unirse que está abajo de este video. No te olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita. Ayuda a este canal a crecer al compartir este video con tus amigos y en tus redes sociales. También dale manita arriba. Déjame saber en los comentarios de qué otra cosa te gustaría que hablara. Ok, nos vemos a la próxima.